¿Cómo es grabar conmigo? Conmigo, pues, como cuando tienes una piedra en el zapato y te la quitas Pues yo soy esa piedra Ah, mentira, soy puro amor ¿Qué haces aquí hablando solo? Pues porque una voz de techo me preguntó cómo es grabar conmigo No era ti, ahora quítate el sofá que tenemos que empezar el vídeo ¡Obligame, perro! Va, tú fuera, y tú a grabar hasta que aparezca lluvia, perro ¡Obligame, perro! En todo caso, sería humano Al final de mi último vídeo, como muchos ya sabréis Si no, pues id a verlo Señalo por ahí porque está para allá, el vídeo de toda la vida Grabé por primera vez con un ser humano real Nunca habíamos tenido uno de esos en mi canal Y aunque solo fueron varios segundos, el vídeo que grabamos duró una hora Y esto pasó, y pasa esto Estoy practicando Hola Hola Pero yo de... Pero son nombres en clave ¿Por qué quieres que te llame Yudith? Yo soy zanahoria Y te llamo de copia ¿Qué? No sé cómo sentarme ¡Purrea! Pero entonces primero vas a hacer toma a Tim, ¿no? A Tim Yo soy Tim, hola 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 ¿Por qué te ríes de mí? Cuando hagas, empiezas, ¿vale? Es que si no lo practico, no... Ya estás mirando el malo espíritu, no lo mides Haces pina en tu cara Pues empezamos ¡Venga! ¿Estas son reparaciones o qué? ¿Re...laciones? Pues me voy Estas son pisando los papeles ¿En el río? ¿En el río? Sí ¿En el río? No ¿En el río? Sí Sí ¿En el río? No ¿En el río? Sí Sí ¡Ah! 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 ¿Qué río? A ver, Yudith ¿Defamos o qué pasa? ¡Venga! Pero si eres tú sola ¿Dónde te concentras? Yo soy una concentraza ¡Ah! 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 Oye, ¿puedes hacer algo? O sea, ¿me tengo que quedar así? ¿Me tengo que quedar así? Sí Maravilloso Y es por eso que siempre grabo solo O sea, que para ti no somos nadie Lluvia es vuelto Ahora podrás despedir el vídeo No cambie este tema No pienso despedir el vídeo ¿Podemos hacer algo? Va Espero que os haya gustado este vídeo Ella es la voz Soy la voz Música En realidad, Esto era toda una trampa para hacer un vídeo de eso. Espero que os haya gustado este vídeo. Si no, me la suba. Ya está. Pues sí.